Todas las organizaciones comunales del país que se encuentran al día con sus obligaciones legales y administrativas ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, recibirán en los próximos días los recursos correspondientes al Fondo por Girar. Estos recursos son parte del 2% del impuesto sobre la renta que el Estado destina para esas organizaciones, de acuerdo con lo que estipula el artículo 19 de la Ley 3859. Los recursos fueron aprobados por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad en la sesión extraordinaria. En la región brunca hay más de 500 asociaciones de desarrollo y si todas están al día recibirían los recursos que suman unos 1.250 millones de colones. Dinaneco depositará más de 2.597.000 colones a cada asociación de desarrollo, mientras que las asociaciones de desarrollo específicas le corresponden 1.298.000 colones. En el caso de las uniones cantonales de desarrollo recibirán 5.195.000 colones y cada federación 10.391.000 colones. Estos son recursos que el Estado facilita a las organizaciones comunales inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Desarrollo Dinaneco para que lo utilicen en su operación ordinaria, siempre y cuando estén contemplados dentro de sus planes de trabajo y dentro de los recursos presupuestados y aprobados por la Asamblea General.